Con la integración de los derechos del paciente, el avance de la investigación clínica y la tecnología de la información en los servicios de salud en Puerto Rico. Buenas tardes a todos y para mí es un placer, un privilegio estar aquí en este tercer congreso de CISDET y gracias a todos los directores y el personal. Es la primera que estamos aquí, la primera que Puerto Rico viene a este congreso y no va a ser la última, va a ser la primera para muchas más. Y básicamente es un resumen, porque como es la primera, y para que sepan de Puerto Rico, porque muchas veces tenemos un sistema que a veces no es tan, no es igual como el que tenemos en Latinoamérica en muchos países. Pues quisiera dar un repaso de todas las cosas que estamos haciendo, que hemos estado envueltos en Puerto Rico. Obviamente, pues, para mí es, como le digo nuevamente, un placer y esperamos que en estos 25 minutos, que ya me dieron, que tengo que ir rápido, pero nadie, todos sabemos que venimos de la isla del Encanto, ¿se acuerdan de este gran amigo nuestro que nos hizo un daño horrible el año pasado? Destruyó a nuestro país, si pueden ver, donde se hizo despacito y suavecito, fue en la perla, así quedó eso que obtenemos ahora. Son algunas vistas de cómo quedaron 3.500 muertos en ese desastre de nuestra ciudad, de nuestra isla, el primero que impactaba a 150 millas por hora. Pero eso no amedrenta a nuestra gente, como no amedrenta, somos latinoamericanos, levantamos. Y así era el sistema eléctrico que teníamos antes, quedó así, ya gracias a Dios, en este momento Puerto Rico está nuevamente, se levanta, se levanta con mucho brío, con mucha actividad. Y ya en un año hemos logrado levantar a la isla y hemos logrado recuperar el 100% de los servicios de luz, de electricidad, de agua. Y verdaderamente, mis hijos que están en los Estados Unidos, cuando no pudieron tener comunicación con nosotros esos primeros días, porque no había comunicación, para ellos fue un desastre. Hasta que lograron comunicarse, pero al pasar los meses, ya al año que vinieron ellos al ver Puerto Rico, se dieron cuenta de Puerto Rico, sí, había recuperado tremendamente. Y gracias al esfuerzo, ahí no hubo partidos políticos, ahí no hubo clases sociales, ahí no hubo diferencia. La única era levantar al país, echar para adelante y así lo hemos hecho. Y por aquí vamos a empezar, ahora que vamos a echar para adelante en CISDED de ahora en adelante. Básicamente, una breve historia, rapidito, nosotros vimos, como todos nosotros, de la colonización española, que básicamente para los sistemas de salud los controlaba el gobierno español. Luego vino los cambios con la llegada del gobierno americano, de la soberanía de Estados Unidos para el 1898. Implementó ahí lo que nosotros llamamos el sistema de salud que tenemos actual, ¿verdad? Pero al pasar ya los años para la época de 1952, que se crea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entonces ya las cosas cambian, ya Puerto Rico tiene un gobierno autónomo y toma decisión sobre lo que va a ser en Puerto Rico. Se hacen varias reformas del sistema de salud. La más importante para mí, en todo este tiempo, fue la regionalización del sistema primario, secundario, terciario, los hospitales de primer nivel, hospitales de cuarto nivel. Pero básicamente la base de todo este sistema era la prevención. Al pasar el tiempo, con los años, pues estos sistemas se corrompen, hay dificultades y vienen varias reformas. Pero la más trascendental es la que nosotros los médicos no hemos aprobado, que es la privatización de los servicios de salud por un plan de cuidado dirigido y con un grupo de aseguradoras que se encarga de administrar el plan. O sea, en este momento, las aseguradoras privadas, hay cinco aseguradoras privadas que tienen a su cargo 1.4 millones de habitantes para darles servicios de salud. Eso, por un lado, trae una apertura al acceso, pero no podemos garantizar que sea un cuidado. Los médicos, el Colegio de Médicos de Puerto Rico se ha enfrentado en una lucha para que el gobierno definitivamente sea más certero en dar el cuidado apropiado y no ver el dinero como la razón de la existencia de esta aseguradora. En otras palabras, ahora es un negocio. Y eso es lo triste de nuestro sistema de salud, pero el Colegio de Médicos, que tiene 10.000 médicos que están actualmente colegiados por obligación, por ley, unidos, damos la batalla en el Congreso, unidos, damos la batalla en todos los lugares que hay que darlo para que se haga para los pacientes, tengan todos sus derechos, se cumplan y no se discrimine. Actualmente yo estoy de vicepresidente del Colegio, visitamos el Congreso de los Estados Unidos para garantizar los fondos que requerramos que por ley nos corresponden. Y en sí, es una batalla diaria, es una batalla para poder luchar contra el poder de las aseguradoras, de los planes médicos privados. Es bien duro, no somos millonarios, tienen muchos abogados y muchos personal para defender el negocio de las aseguradoras. Nosotros hacemos lo más que podemos, pero estamos luchando día a día. De las cosas más importantes que se impactaron fue luego que se empieza a privatizar este sistema, se quejan y deciden que se haga la carta de derecho y responsabilidad del paciente, se establece una oficina del procurador del paciente, a la cual pues tuve el privilegio que la gobernadora me nombró como primer procurador del paciente, estableciendo una serie de funciones para hacer valer ante los atropellos, ante la discriminación que había, hacer valer los derechos del paciente, pero también las responsabilidades, porque esto no es un juego de un a solo lado, es de otro lado. Básicamente son las funciones básicas que tiene la oficina del procurador, ya después de esa posición y se han hecho enmiendas a este proyecto, pero continúa defendiendo los derechos y puede poner multas a aquellos que vienen la carta de derecho y responsabilidad del paciente. En Puerto Rico nos llegó por lo que llaman la ley IPA, la ley IPA es conocida como la ley de transferencia y responsabilidad de seguro médico, esa es la ley que aplica a todos los territorios, todos los estados de Estados Unidos y persigue estandarizar el derecho de los pacientes en cuanto a la protección de su información, ocupa el campo estatal y desplaza y todo lo que es el local, o sea que cualquier ley que establecemos en el estado, la ley IPA la desplaza y va por encima de eso. Eso lo que hace es que garantiza a nivel federal que es un modelo de protección de confidencialidad del paciente, la seguridad de los sistemas electrónicos y las normas y requisitos para la transmisión electrónica de información de la salud. Es un issue dramático porque en el sistema de salud la información es altamente hackeable, ¿entiendes lo que es hackear? Robarse la información. Y verdaderamente es una lucha porque ya el récord no lo tenemos los médicos en la oficina, ya el récord es electrónico, ya tenemos que haber cumplido, en Puerto Rico habían como 30 récords electrónicos, pero en diferentes formas y diferentes costos. Tuvimos la obligación de nosotros tener un récord electrónico para cumplir con la ley de la actividad del paciente y su privacidad. La ley, al mantener esa privacidad, cumple y garantiza todo ese tipo de documentos. Yo estaba diciendo ayer uno de mis compañeros que nosotros no podemos poner el nombre, no podemos llamar al paciente por su nombre a la oficina, no decir fulano, no, o hacer un certificado de salud poniendo el diagnóstico ni los números, pero es un certificado que ponga que está libre, por tanto. O sea, se ha hecho proteger el nombre del paciente, la privacidad de su información, y obviamente eso reclama una serie de multas que se ponen. Y entonces, ante todos estos cambios, de todos estos cambios que ocurrieron de la Carta de Derecho, la Procuraduría del Paciente, luego yo paso al Tribunal Examinador de Médicos, donde me encargaron que el Código de Ética tenía que ser enmendado, el Tribunal Examinador de Médicos es el que verdaderamente establece a los médicos su educación continuada, la licencia la dan ellos, y ahora eso cambió como la Junta de Licenciamiento y Educación Médica, pero en aquel momento, como miembro y tribuno, pues tuve la oportunidad y el privilegio de que enmendar y poner el Código de Ética ante los cambios de las leyes de informática y de derecho del paciente, porque este código era de muchos años, me permitió en esa oportunidad como tribuno, y estuve cinco años laburando ahí, y fue un privilegio también pertenecer a esta otra parte del gobierno, y las quejas y querellas que se ven ahí son, bueno, eso es, hay que aprender uno mucho como médico, de los casos de pericia y los casos legales en el Tribunal Examinador. El desarrollo de investigación clínica. En Puerto Rico ha habido un desarrollo de investigación dramático, porque Puerto Rico tenía lo que nosotros llamamos la 936, es una ley federal que nos permitía a nosotros tener incentivos contributivos de farmacéutica. Puerto Rico se convirtió en un momento dado en la isla del Caribe, en la isla de todas las Américas, que tenía más de 800, 900 miles de farmacéuticas, haciendo productos, devices y productos farmacéuticos. La economía del país dramáticamente aumentó. Con la crisis que ha habido recientemente, pues muchas de estas farmacéuticas se han ido, pero todavía es atractivo Puerto Rico. La preocupación nuestra fue que cómo interveníamos los médicos, porque es muy fácil hacer estudios traídos de Estados Unidos y ponerlos en hacer con sus personas, con las personas que están ahí, que ellos traen. Queríamos nosotros participar como médicos, como profesionales, en esa parte de la economía, y nos dimos cuenta que había una disparidad de los estudios clínicos con relación a los Estados Unidos. Puerto Rico en este momento, esto es donde todo esto, Puerto Rico en este momento, y esto es menos, y eso es ahora, antes había el doble. En todos estos lugares, en todos estos municipios, se realizan toda una serie de compañías que producen, manufacturan devices, los marcapasos, los desfibriladores, los antibióticos de la Nación Americana. Cuando vino María, había una preocupación, porque Puerto Rico produce el 50% de cuatro antibióticos bien importantes para los Estados Unidos. Y con el huracán, pues, creyeron que se hubiera afectado, pero nos levantamos, y en seis meses Puerto Rico siguió produciendo la cantidad de antibióticos de la Nación Americana. Por eso es que a veces no sé quién depende de quién, ¿verdad? Yo creo que dependía en ese momento de nosotros, y por orgullo nuestro. Pero esa es la realidad que tenemos ahora, de cómo está... Pero hay una gran diferencia en cuanto a envolvernos en estudios clínicos de los profesionales de nuestra isla. En Estados Unidos, fíjense que son 9.447, versus Puerto Rico, que son estudios donde está envuelto el personal nuestro, el médico nuestro, verdaderamente hay una diferencia dramática. Si lo comparamos a varios estados de la Nación, que son más o menos por su población parecida, Puerto Rico sigue por debajo comparado a estos. Igualmente, cuando se compara con Hawái, que tiene, es de las que están fuera, pues, más o menos se quedan igual, ¿verdad? Pero por población, Puerto Rico tiene 3.5 billones, pero 1.4 que es Hawái, pues ahí más o menos están iguales, si vienen a ver, de estudios clínicos. Entonces, esta diferencia, este discrimen, pues, todavía, viendo eso, encontramos que la clínica y los estudios clínicos que hacen en los Estados Unidos tienen bien poco o nada de la gente latinoamericana, del latino. Y muchos estudios, la mayoría de los estudios se hacen basados en la data del hombre blanco y del hombre negro en los Estados Unidos. Latino, casi ninguno. Eso es una ventaja para nosotros y para ustedes, porque obviamente, pues, debe tener todo estudio una diversidad de participantes. Y a veces aplicamos estudios científicos a nuestra población, que es totalmente distinta en características. Fíjense que para hacer un medicamento, la población más o menos de estos estudios, fíjense que es 17% en estudios clínicos, solo que se usan 83, no son hispánicos, hispanos. Igual, para el 2050 se espera que esto aumente a 29% de los hispanos y reduce a 71% la población. O sea, que va un aumento el que los hispanos participemos en estudios clínicos para tener la data que nos corresponde y los resultados sean aplicables a nuestra población. Igualmente, fíjense que para el trial, ahora vemos el clínico al trial que se están haciendo de participantes de Estados Unidos, fíjense que está 99%, el 1% son básicamente los hispanos. O sea, que esta gran diferencia, esta gap, hay que reducirla. En Puerto Rico tenemos una situación, y es que tenemos un éxodo de médicos, porque la situación que ocurre allá es que nosotros nos pagan menos por las leyes federales, desgraciadamente, que al médico de Estados Unidos. Más o menos cuando seamos ciudadanos americanos o tengamos el pasaporte o lo que sea, hay un discrimen, que eso es lo que espero. Recientemente, Medicare, que es la institución que paga a nivel federal, ya igualó a los puertorriqueños, igual que al Estado, de esa misma proporción. Y de la última, de las 81 áreas, estamos en la parte baja de los médicos del cobro, que era 81 de las 81 secciones, ahora estamos en la 31. O sea, que subimos. Pero los médicos están yendo a la situación económica, pero realmente la razón primordial, señores, de este éxodo que está habiendo es el maltrato de las aseguradoras en la privatización y el sentido de que la salud es un negocio. Eso es lo más que le ha durado al paciente. Yo me he mantenido aquí en mi práctica, pero he sufrido, y entiendo a mis compañeros. Aquí tenemos también, fíjense, que para hacer una droga, es un mercado de 2.6 billones hacer una droga. Una droga. Porque fue el 10 años. Y en esa dinámica de dinero, ahí los hispanos no estamos casi envueltos. Fíjense la cantidad de dinero que se gasta anualmente para producir un medicamento, y en los clinical trials, la cantidad que se utiliza casi es de 58 millones en total, 35 se va en clinical trials. ¿Qué es lo que está...? ¿Por qué esta data? Porque nos motiva a nosotros a traer, a hacer más investigación, a buscar organismos que el gobierno provea facilidades para que haya más médicos, más profesionales que se envuelven en la investigación. En Puerto Rico, hasta hace un tiempo, la práctica médica, la práctica de los odontólogos, era tabú hacer research. Eso ha cambiado, y ese es el panorama que queremos hacer. Hacer investigación a nivel de escala. Puerto Rico tiene unas ventajas económicas. En Puerto Rico está entre los 10 estados que tiene más empleos especializados en todas estas áreas, de todos los 50 estados. Tiene un gran valor, porque hablamos los dos lenguajes, inglés y español, y eso nos va a ver oportunidades. Igualmente, la proximidad al mercado de Latinoamérica y de Estados Unidos, de igual a igual, estamos aquí con ustedes. Y estamos entonces también con los Estados Unidos, y cualquier situación que ocurra se aplica a las leyes federales, cualquier demanda se aplica a las leyes federales para la seguridad del paciente. Es verdad que hay una ventaja, hay un valor que tiene Puerto Rico por encima de muchos otros lugares. Igualmente, los incentivos contributivos que se le dan a las compañías que se establecen en el país. Todavía, si a las 9.36, que era el organismo de máxima contribución, igual que Singapur, para que se establezcan estas compañías farmacéuticas, todavía Puerto Rico goza de unos incentivos que lo hacen bueno para atraer compañías. En Puerto Rico, entonces, ante esta situación, crea el consorcio de investigación clínica, dirigido a promover en hospitales, en el nivel de todas las escuelas de medicina, en toda la práctica médica, que llevemos la investigación a la práctica de los médicos. El consorcio de investigación clínica tiene una misión, ha tenido unos logros alcanzados extraordinarios, donde se hemos unido las universidades, todas las universidades, un andamiaje completo para lograr aumentar la investigación clínica en Puerto Rico. Y ese consorcio es uno de los organismos que está afiliado a un fideicomiso que da dinero para que haga investigaciones a nivel local. Lo importante también es los estudiantes. Empezar con los estudiantes de las universidades, la investigación clínica, para que salgan a la calle, no veramente a ver pacientes en una práctica privada, sino que añadan la práctica de la medicina en esa práctica. Los beneficios para el paciente son enormes, los estudios, los laboratorios, el tratamiento les sale de gratis a estos pacientes y beneficios, y las medicinas a alto costo también se les pagan por los estudios de investigación. Y nosotros, ante esto, y el colegio no se puede acabar atrás del colegio, que actualmente soy el vicepresidente, pero decidí con esa visión de hacer que el colegio tenga un instituto de investigación clínica y desarrollo tecnológico donde se le lleve al médico a su práctica, que dicen, hay mucho tiempo, no, que se crea un andamiaje para que el médico pueda solamente ver el paciente con los documentos y todo el andamiaje de investigación se le ha provisto desde la coordinadora, desde los laboratorios, desde el transporte del paciente, y en su práctica médica sencilla va a hacer research a la misma investigación. Eso provoca más empleo, más cantidad de inyectar a la economía, se generan más empleos y obviamente todos los empleos directos e indirectos que requiere este andamiaje. Ante eso, la investigación, pues obviamente este instituto se crea porque también los médicos tenemos que insertarnos en la tecnología. Había un rechazo al récord electrónico tremendo. ¿Por qué estamos acostumbrados a la letra y al récord que tenemos de récord? No, no, ahora todo es electrónico y ya por la ley federal y estatal, pues tenemos que entonces estar a la par de todos estos avances en la tecnología. Esto es como una generación. Los nenes ahora nacen con los iconos de la barriga, están con los computadores, nosotros tenemos que, ya se nos hizo un poquito difícil, pero ya todos los hospitales están en ese proceso de récord electrónico. Las alianzas que tiene este instituto que se creó por el Colegio de Médicos Cirujanos, pues son esta serie de compañías que están dirigidas a ese andamiaje de llegar la investigación a la práctica médica. Antes la investigación era de las academias, de la gente de las universidades y esto se acabó. Ya está bajando un nivel de ser un médico cualquiera que tenga una práctica y ya pueda hacer research, que es lo que queremos. Porque tenemos que levantar la economía y es ser un buen modelo, usando toda la data que les dije anteriormente, para que Puerto Rico se levante. Igualmente, hemos, recientemente hemos, he creado lo que llama el Instituto de Investigación, el Puerto Rico Cardio and Courage Research Institute, porque se está creando este tipo de alianzas que la mayoría de los pacientes que son, que tienen cáncer, tienen terapias de quimioterapia que están causando, que causan cardiotoxicidad y la mucha complicación. El paciente que tiene cáncer, como que se, se olvida, se tiene cáncer y se olvida que tiene otras condiciones. Pero 70% de los, 70% de los pacientes con cáncer tienen algún diagnóstico cardíaco, alguna complicación por la quimioterapia o por la misma condición. Esto atendería a esa mayoría, para lograr hacer protocolos para prevenir esa cardiotoxicidad que hace que el corazón se debilite y se vaya en fallo cardíaco y sea poco, casi irreversible. Y crear protocolos en todo el país para que se den tratamientos preventivos y se hayan proyectos de investigación dirigidos a que esta clase de pacientes que son, bendito los que tienen cáncer, pues tengan menos, menos problemas, ¿verdad? ¿Por qué la razón? Hemos estado haciendo estudios de investigación hace unos años con relación al estrés oxidativo que a mí me encanta porque lo que ustedes hablan de estrés oxidativo aquí me encanta porque nosotros estamos hablando de estrés oxidativo, del mismo idioma, de aquellos radicales libres de oxígeno y la quimioterapia media su daño a través de los radicales libres de oxígeno debilita el músculo cardíaco, que la falla del cardíaco posquimioterapia y eso como que miran para el lado y he experimentado con muchas de las alternativas que ustedes tienen naturales previo a estos pacientes cuando yo hago el clearance para hacer cualquier procedimiento de la quimio me los envían y yo les doy un tratamiento de unos componentes que ustedes lo tienen hasta mejor hecho pero como lo hacemos de la casa y gracias a Dios no hemos tenido en esos pacientes una cardiomiopatía secundaria de la quimioterapia esto es lo último que estamos haciendo y voy rapidito esto es lo último detectar el estrés oxidativo realmente se ha hecho por muchas formas pero es una forma indirecta la aproximación del lípido la aproximación del DNA o de las proteínas en fin se ha hecho un modelo más bien de laboratorio académico pero no se ha sacado de ahí a la práctica estamos en este proceso de patentizar este modelo donde vamos a poder medir en sangre o en morina la actividad antioxidante y la capacidad que tiene cada uno de ustedes o la reserva antioxidante para entonces ver si el tratamiento que le dan baja antioxidativa o no o lo aumenta algo medible en fin en la informática pues como les he dicho a ustedes el riesgo electrónico ha ya se nos está acabando el tiempo ha sido lo más importante impactante en la informática en Puerto Rico donde todo el mundo anda con su laptop y con su ipads en el hospital y la importancia para hacer que todo esto funcione por último turismo médico donde hemos estado envueltos también para levantar al país como se dan cuenta hay en Puerto Rico el costo de los procedimientos quirúrgicos es menos de la mitad de Estados Unidos podemos ser con el mismo aprendizaje americano o sea la misma estructura del aprendizaje de las escuelas de medicina con la misma calidad los mismos estándares de Estados Unidos la gente puede venir hablando español puede ir a Puerto Rico hacerse las operaciones de diferentes partes o menos de la mitad de lo que se hace en Estados Unidos por eso es que igual que Costa Rica igual que Panamá están haciendo Santo Domingo el turismo médico porque verdaderamente el cambio es dramático pero por otro lado la cantidad que genera de 250 millones de la economía la generación de empleo y una de las cosas importantes que los galenos los médicos están altamente calificados los servicios tecnológicos y todos están bien certificados tanto por el gobierno de Puerto Rico como por el gobierno federal y el paciente extranjero puede usar sus mismos planes también en Puerto Rico y si hubiese una demanda le aplica el sistema legal federal que le garantiza que si usted tiene algo en una nalga porque le hicieron algo en las rodillas y hace algún se puede demandar y lo protege la ley federal que en muchas ocasiones esto no ocurre por el fin solamente quería hacer algo breve porque me dicen que ya están los 25 minutos verdaderamente Puerto Rico se está levantando espero seguir viniendo aquí en la próxima pues traeré ya los resultados de los estudios de ese nuevo modo de medir el estrés oxidativo que sea reliable que sea práctico para crear un kit que se pueda medir y se pueda enviar pero pero verdaderamente bien porque lo que hay en el mercado que hemos evaluado muchas veces no específico y mide en exceso o se queda corto lo que es el estrés oxidativo y ante estos años llevamos 25 años trabajando con el estrés oxidativo creo que el año que viene cuando venga o en los próximos meses pues entonces presentaremos la data de este procedimiento en detalle y aquí agradecido de todos ustedes por recibirme por estar aquí por compartir por los puertorriqueños podemos estar ser parte de los Estados Unidos pero nuestro corazón es latinoamericano hablamos español tenemos nuestra cultura y la comida como la de ustedes gente bella como ustedes y los invito ya se lo dije aquí a nuestros amigos que Puerto Rico está abierto a atraer a gente como ustedes de organizaciones como ustedes las facilidades son excelentes y hay muchas cosas lindas que ver en la isla del encanto y ya estamos ya nos levantamos y estamos ready para recibirlos cuando ustedes quieran muchas gracias a todos y un placer estar aquí gracias a todos gracias a todos y un placer gracias a todos